Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, lo que estamos a puntito de comentar aquí y ahora No es una broma, repito gente, no es una broma ni lo va a ser Gente, pensaba que las news de... pensaba que íbamos a entrar a la versión japonesa mucho más rápido Pero chavales, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar Gente, de verdad, esto no es una broma Esto para mí era algo totalmente impensable Hasta hace un año más o menos que sacaron a Videl El próximo Dokkan Fest de la versión japonesa es ni más ni menos que Pan A ver, no está mal, yo personalmente creo que no está mal, ¿vale? Pero es una movida que flipas, la verdad Vamos a hablar un poquito de todo esto chavales Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Pando Confes, gente Hemos llegado a ese día Hemos llegado a ese día, la verdad Voy a pillar por aquí el traductor, ¿vale? Para deciros un poquitín qué es lo que pone ahí, ¿vale? Porque, bueno, son cositas bastante curiosas, ¿vale? Son cositas bastante, bastante curiosas Lo que pone en letras grandes con la imagen Pone, alright, leave it to me ¿No? En plan de, bueno, aparta, manín Voy a pelear yo Y luego pone, nuevo super first battle event Will be held, ¿vale? En plan de nuevo evento de Dokkan Battle Va, o sea, nuevo evento de Dokkan Fest De Dokkan, eh... Dokkan event Va a venir al juego, ¿vale? Nos pone por aquí que la enérgica Eh, el energético poder De, eh... Tomboy Girl, ¿vale? Eh... Bueno, challenge the first assignment ¿Vale? En plan de que... Que se viene, gente, que se viene A mí me parece... O sea, parece un chiste Pero no lo es, no lo es Tenemos varias fans, ¿vale? En plan de... Creo que todas comparten el mismo link set ¿Vale? Tenemos Esta por aquí All in the Family, Saiyan Linux, Battlefield, Diva, GT De Innocent, Shocking Speed, Shattering the Limit ¿Vale? Luego tenemos por aquí esta All in the Family, Saiyan Linux, Battlefield, Diva, GT De Innocent, Kamehá y Shattering the Limit ¿Vale? Dependiendo si tienen un Kamehá Pues, eh... Pues tienen unos links u otros Y luego all in the Family, Saiyan Linux, Battlefield, Diva, GT De Innocent, Kamehá y Field Battle ¿Vale? Entonces Tenemos dos de tres Pan Que tienen exactamente el mismo link set ¿Vale? Si vamos a mirarlo esto por aquí Pan ¿Vale? Eh... Vamos a pillar la física Que yo creo que va a ser la más... La más parecida Eh... Full pan ¿Vale? Y luego Pues realmente Tampoco tiene tan malos links ¿Vale? Yo me iba... Me iba a esperar algo bastante, bastante más pocho ¿Ok? Me estaba esperando algo más pocho Pero al final Pues linkiamos con Gohan Ultimate Por aquí alguno Este Gohan que va a ser inhumano Goku de GT Eh... No está tan 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 mal Pero bueno Eh... El caso es que la gran mayoría de personajes Vamos a tener aquí tres links ¿No? Como veis va a ser, eh... La movida ¿No? Depende obviamente De cómo hagan al personaje ¿Vale? Esto es bastante importante Chavales Porque Esta Pan Por ejemplo Es de Shadow Dragon Saga ¿Vale? Shadow Dragon Saga La saga de los dragones Como queréis llamarlo vosotros Etcétera, etcétera, etcétera Pero las demás No tienen saga ninguna ¿Vale? O sea, eh... No tienen ningún tipo de saga aquí ¿No? Dragon Ball Seeker Goku Family Tal, tal, tal Traveling Warriors Pum No sé qué, no sé cuánto Pim, pam, pum ¿Vale? Que yo recuerde, chavales Que yo recuerde Creo que esta Pan ¿Vale? Que por cierto Esta Pan La han sacado de Esta imagen que tenemos aquí Me han pasado el post Por Discord Te lo voy a enseñar por aquí ¿Vale? Esta Pan, chavales La han sacado Uy, la han quitado aquí Esta Pan, gente La han sacado de Del SSR Del Goku Del Goku LR En plan de Literalmente Literalmente han sacado Del Goku Trunks Y Goten L... Goku Trunks Y Pan Perdón LR Eh... El SSR Pues han sacado Esta imagen de Pan Ahora mismo no la encuentro Creo que... Creo que esto Eh... No sé por qué Me han borrado el post La verdad En plan Es un post que no... Que no tiene nada de polémico Eh... Simplemente Pues comparando Los artes ¿No? Pero bueno Para que os hagáis una idea A ver si alguien lo ha puesto Por aquí No, no la... No la he retutado Pero bueno Esta... Esta Pan de aquí Gente es literalmente Esta Pan de aquí Lo que... Bueno No sé En plan A mí me parece curioso ¿Vale? En plan Esto no creo que sea el arte ¿Vale? Personalmente no creo que vaya a ser El arte del... Del personaje Como tal Creo que va a ser Eh... Parte de... Del personaje y tal Pero si lo miramos por aquí ¿Vale? Es muy parecida Pero no igual ¿Vale? Porque esta si os fijáis Aquí se le va más de un dedo En plan Como que está así ¿Vale? Y en cambio Esta está aquí Con un dedillo Pero literalmente La cara gente A mí me parece la misma Es muy parecida Muy, 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 muy Muy parecida Vamos a ver si en el siguiente Aquí ya es igual Es esta misma Fijaros ¿Eh gente? Es exactamente la misma O sea que el arte Lo han sacado de aquí ¿Vale? ¿Cuál es la movida Que pasa con este personaje Gente? Este personaje Tampoco pertenece A ninguna saga ¿Vale? Este personaje Tampoco Forma parte De ninguna saga De Eh... Dragon Ball GT En plan No... Solo tenemos una Que es Shadow Dragon Saga Eh... Pero no pertenece a ninguna Porque ya sabéis Que este personaje Es del opening ¿Pero qué pasa gente? Yo he estado indagando Por aquí ¿Vale? Tenemos varios eventos En el Dragon Ball Story Eh... Tenemos este Dragon Ball GT Ultimate Dragon Ball Saga ¿Vale? Luego tenemos también Por aquí en el Dragon Ball Story Ahora sí Eh... Que estaba con... Estaba confundiendo un poquillo Que es con esto Tenemos también Eh... Dragon Ball Super Youth Warriors of Universe 6 Tal ¿Cuál era la... Esto Dragon Ball GT Ultimate Dragon Ball Saga ¿Vale? Que dura hasta el Rildo ¿Vale? Como veis Dragon Ball Ultimate Dragon Ball Saga Tal Dura hasta el Principio del Baby ¿Vale? Luego ya a partir del Baby Gente ¿Vale? Para que... Para que nos hagamos una... Una pequeña idea El juego O al menos los eventos de historia que tenemos Pertenecen a la saga de Baby Dragon Ball GT Baby Saga Dragon Ball GT Baby Saga Final ¿Ok? En plan de... Estáis viendo un poquito por donde voy con los tiros ¿No? Obviamente estamos hablando un poquitín de los millones de descargas Que a lo mejor Volvemos un poquito a lo que ha ido pasando Todos los años Menos el año pasado ¿No? Que el SSR O sea que el UR Que el Dokkan Fest Que ha salido antes de los millones de descargas Tiene algo que ver Con lo que pueda llegar a salir Porque esta pan Yo pondría la mano en el fuego De que es de esta saga ¿Vale? De Dragon Ball Ultimate Dragon Ball Saga ¿Vale? La saga de... De buscar Dragon Ball durante... Por todo el espacio ¿Vale? O sea, literalmente Dragon Ball GT está separado en... En... En esa... En esas franjas ¿No? Está... Está literalmente separado con todas... Con todas esas franjas ¿No? En plan de... Tenemos la saga de... Buscando la Dragon Ball Tenemos la Baby Saga Y luego está el puente De... Eh... El puente de este pocho De... De Super 17 Que no sé si eso se puede llegar a considerar un tipo de saga Porque literalmente son cuatro capítulos Y luego tenemos Shadow Dragon Saga ¿Vale? Entonces, estos chavales Yo creo que pertenece a esto No pertenece a Baby Pero claro, esto es justo Lo de antes de Baby ¿No? Que si lo juntamos con lo que... Con la información que hemos tenido De... El anuncio y demás Pues parece ser que... Todo apunta, ¿no? A un poquito todo esto Pero igualmente Todo esto lo comentaremos Y lo ampliaremos un poquitín Más adelante Cuando... Uno Tengamos los detalles de pan Dos Cuando... Cuando tengamos todas las cositas Eh... Ahí bien, bien, bien frescas Pero, gente Que sepáis Que no es una broma No estamos en April Fool No estamos en absolutamente nada de eso Estamos en que Pan Dokkan Fest Es una realidad ¿Vale? Es una realidad En plan, no hay... Otra movida Es una realidad como un templo Saldrá pasado mañana Día 28 Creo Debería Así que mañana Deberíamos de tener Todos los detalles Del propio personaje Y el data download Durante esta noche Así que dicho esto Chavales Espero que os haya gustado el videíto Dejar ahí un pedazo de electroflama Y nos vemos, gente En la siguiente Chao, chao ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!